Regidor Luis Ramírez señala que no es la intención vacar a primer regidor. Dice que solo han pedido a la Procuraduría que investigue si el primer regidor que actualmente tiene una empresa, la cual viene siendo manejada por su esposa, es proveedor del Estado. Así lo manifestó Luis Ramírez. Bueno, creo que ustedes han escuchado lo que ha manifestado hoy, referente a que ha dejado empaños fríos, pidiendo más bien que no perdamos el tiempo en temas triviales como esto. Lo que sí me engañaría es que esta pregunta la trasladaré a él y que desmienta o muestre siquiera alguna evidencia de lo que dice. O sea, para estar detrás de una vacancia de alguien, obviamente tiene que haber algunas cuestiones de fundamento. Y si leemos la ley orgánica de municipalidades, ahí vamos a poder encontrar cuáles son las causales para una vacancia. Entonces, no es hablar o decir alegremente las cosas. En todo caso, me encantaría que esta pregunta le traslades y en base a qué fundamenta o dice, en base a qué fundamentos es lo que manifiesta. ¿Existiría la intención, en todo caso, de vacar al regidor? ¿De repente han encontrado algunos hechos irregulares que les indicarían a él que estaría cometiendo? Yo definitivamente, como regidor, lo único que me queda es desmentir categóricamente que no estamos ni queriendo vacar a nadie. Y en todo caso, lo que sí hemos solicitado es, y como consejo, no como regidor 1, regidor 2 ni 3, como consejo, que se eleve al órgano de control interno estas denuncias realizadas por la coordinadora anticorrupción respecto de que el doctor PC presuntamente estaría realizando ventas en la jurisdicción de la provincia cuando entendemos que esta empresa pertenece a la esposa del primer regidor. Nada más. Pero de ahí, lo otro es realmente, yo creo, ya un comentario que obedece a una película de ciencia ficción. ¿Es cierto que el consejo no estaría, por lo menos, trabajando para solucionar los problemas de la ciudad? Porque él mismo lo dijo tajantemente el día de ayer en una entrevista. Bueno, totalmente lejos de la realidad. Pertenecemos a comisiones de desarrollo provincial, de desarrollo local, medio ambiente, comisiones especiales. O sea, hay tantas comisiones que se trabajan al mismo tiempo que hacen, obviamente, que el trabajo de un regidor sea inevitable. O sea, hay un trabajo de representación donde traemos los temas de la población a consejo para resolverlos. No sé en qué materia no estamos trabajando. La verdad es que todas las materias están coberturadas y hay mucho trabajo por hacer. ¿No digamos que tenemos un consejo ocioso? Creo que tenemos un consejo bastante trabajador. Y eso es producto de los resultados en cuanto a lo que se ha sacado en materia de ordenanzas, en cuanto a materia de resoluciones y tantas cosas que venimos aprobando en bien del desarrollo de la provincia. Ahora, también se ha hablado de que, bueno, ustedes como regidores, o usted como regidor en su momento, usted de repente ha celebrado las victorias, incluso en este consejo se ha ganado las elecciones. Sin embargo, usted supuestamente sería una piedra en el zapato de esa gestión. Bueno, la población es la que nos juzga, ¿no? Así que creo que hacer nuestro trabajo puede, obviamente, puede incomodar al alcalde, qué sé yo, o a los funcionarios, porque pedimos tanta información. Pero lo único que tiene que salir ganando acá es la población, en base a que se transparenten todos los actos administrativos que se hacen dentro de la gestión. Así de sencillo, le guste o no le guste, qué sé yo, a la gestión. Eso es nuestro trabajo, para eso la población nos ha encomendado y creo que estamos respondiendo a ello con creces.